¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy estoy en el Zanberg Yo estoy casi seguro que ustedes conocen este lugar Ya están demoliendo todas estas casas Y hoy tengo la oportunidad de hablar con alguien Discúlpeme muchachos, sé que me siento congestionado, estoy repaila Estoy con gripa, pero no es COVID, todo bien es gripa Voy a hablar con un habitante del Zanberg Vamos a hacerle unas preguntas Vamos a ver qué nos dice Este sí es un habitante de calle que yo veo que está muy sumido Muy adentrado en el mundo Que ya uno lo ve muy perdido, ¿si me entienden? No fue como David, que David uno decía Parce, este man tiene luz, este man puede salir No lo he vuelto a ver He ido a parchar para allá y no lo he vuelto a ver Pero este sujeto sí se ve muy mal Vamos a ver qué onda, ¿listo? ¿Cómo es su nombre, parcero? Mi nombre es Derian Derian Derian, ¿cómo conociste el mundo de las drogas? Yo el mundo de las drogas lo conocí como a los 13 años, parcero Cuando tenía como 13 años le dije a los socios No, parcero, estaba validando en Suba Y les vi fumando pistola Y le dije, me gustaba la marihuana Y pues volvió como dulce, me gustaba mucho el dulce desde chinché Entonces yo le dije, pues regáreme un plan, parcero Y me dijo, no, porque usted es muy chinché Y le dije, pues que va a piro, yo tengo 17 años Y me miraron y como soy harto, pues no sé Plon Water, plon, pistolo Tras del 7 de agosto a 2000 Hace como 15 años y no estoy mal Fumar, eh, dos años Un día un, un día un Un paisano que llama Picolor Que está encerrado En la modelo del dinero Bastigado, que bazooko y que pipa Y yo nada me gustaba A mí me gustaba A mí me gustaba esto A mí me gustaba de las cizas Sí A mí me gustaba el cigarrillo taca O sea, este cigarrillo Se le hace así, se taca y se llama pistolo Pistolo, ese es el nombre Se va hasta la mitad ¿Y se le echa bazooko? Se le echa ya, lo voy a mostrar Esto, es químico de satanás Ya le explico cómo la voy a ir Pásame el fierro, ñero Pásame el fierro Así le decía yo en la L albriqué Oiga, ¿sabes cómo me miraba la firma? Como dos, tres veces me miró rayado Y me dijo, ¿cuál fierro, chinche? Y yo, no, papá, es que así le digo a la candela Se cagó de la risa Eso es cuando estaba Cuando estaba a Mosco Cuando estaba a Homero A la taquillera Después dejó más de 300 mil pesos De plata de aceite Que usted ponga unos Trece años Porque Como consumo hace 15 Ya llevaba días parcheando en la L Le dije Después de estar amurado Y pidiendo un carrazo Para 5 mil aquí y allá Le dije Me va a hacer un favor Con todo respeto Que no me quieren regalar un carrazo Fíjeme Una trayecta de esas de 2 mil Que yo le doy 50 mil Me miró a la cara y me dijo No quiero volver a la olla Y me la Me la cedió Para que en la taquilla En la olla de la L Le fijaron una traba ¿Qué es la taquilla? La taquilla es de donde se despacha De aquí para allá Como usted dice la tienda Ok Y en la taquilla ¿Qué se consigue acá en Bogotá? Las taquillas de Sambra Hablamos Taquillas de Sambra El centro de Bogotá Usted consigue lo que quiera La bazuco Marihuana Bazuco Depende de que sean sustancias Contigo lo que usted quiera Sí Lo que usted quiera ¿Y usted cómo hace para conseguirlo de su dosis? No es la verdad con la verdad Porque ella me está hablando con la verdad Sí Y esto lo dice porque sabe que sé que mi muerte está cerca Y palabra sapo no soy ¿Y su mamá? ¿Cómo es la relación con su mamá? ¿Qué le dice su mamá? De ella De ella que eso soy Esa es la mujer más linda del mundo ¿Qué se siente? ¿Qué se siente un carrazo? Oye, un carrazo, ¿sabes qué? Cuando usted se lo pega con susto La liebre El denunciante Ahí está Eso lo tengo por seguro Que ahorita me llenaron Se fue con el sapo a sapiar Bueno, que hay la firma Este piso la firma lo que digo, ¿no? Que ayer tenía así Le dije, mamá, púntico de agua Y hay que denogarme Ni que detenerse Por un algo cojo Y esto le dije, discúlpeme Al cucho ¿Siente que lo persiguen? La perseguidora Eso altera el sentido nervioso Sí Pero entonces yo Yo para un vicio Soy referente A las demás personas Aunque a veces Caguedo, se pilla Pues de tanto pegante Y bazuco Y... Parcero, ¿y por qué se queman La yema de los dedos? Ah, güey, pues que Pues Estoy haciéndole así Al 24 Disculpe, parcero Estoy haciéndole así Al briquilla A las 24 O sea, a las 24 horas Sí Es por eso es que no cargo pipa En cuanto a comida ¿Usted cuántas veces al día come? Yo perdí el sentido y conocimiento Así De la comida, güeyonas Como Más o menos le dijera Yo De lo que estoy por acá Me vine con 270 mil De San Francisco Cundinamarca Cuenta y cuenta En el caso de la vía real Pues había terminado con ella A pesar de que ya había volvido Se había acostado con el Con el parcerito ese Con el amigo suadito de Santa Fe Pero Esas son las mujeres, ¿no es eso? Sí Bonitas son Hermosas Pero fieles Pocas Creo que no conozco la primera parte de mi mamá Pero conmigo Ya no le da hambre Ya no siente hambre Eh, parcero No, es que no sienta hambre Llega el caso en el que llevo Dos, tres días sin comer Solo alcohol, pepas, droga Cuando abrió la vía, güey Y que la pipa es lo peor que puede haber en la vida Un consejo de pronto para la juventud Del bazuco no queda nada Y la curiosidad mató el gato Sí Yo he estado en centros de rehabilitación Y ningún centro de rehabilitación sirve El mejor centro de rehabilitación que usted puede tener Es el que debe cambiar de corazón De pronto una chica que le ayude Que no sea consumidora Que le guste a usted Y ha tenido la oportunidad de conocer a alguna mujer Y que lo apoye Y que sea buena mujer Le estaba hablando de Ese mandarín, creo Sí Estoy mal Sí, sí, sí Ella se hizo el nombre mío acá Y ahí qué dice En ese estatuto de mandarín Qué dice Pues, mire Este es mirado el que dice Ok, listo El que sepa, por favor Dígame qué dice ahí Gracias Y qué pasó con ella Puedo preguntar ¿Qué pasó con ella? Después se acostó con un amigo Sí Una noche hueliendo Estaba un escoteño en los coles Qué perico Entonces hueliendo Yo estaba en base de la estufa Y ella llevaba como media hora Hablando con mamá por celular Sí Entonces yo le dije Si quiere ir a culear con sus amigos Váyase Estaba lloviendo Y nada Yo me bajé Compré las polas Y me fue a buscarle El otro día llegó con el becerro a la casa Como estaba pagando la domiciliaria En la casa de ella Del sobrino El gordo de los subajitos Allá estaba un saludo para el becerro De pronto alguno lo ve Mi hermano es Damián A Cristian De pronto un día estos Fútbol Él sabe que le hablo Sí El fútbol pasa en el ser Porque el gusano El gusano y el envidioso Es lo que más Baila en la vida Le va a ir mal El envidioso El que sufre de envidia Yo lo que ya le digo No soy monedador Yo soy ostonagono Mi respeto es fácil No tener que hablar Pero en la vida Solo he pagado tres hurtos Que yo creo que han sido los más tontos ¿Ha estado en la cárcel cuánto tiempo? Tres veces ¿Tres veces? ¿Y en total cuántos años? Siete años más o menos ¿Siete años? ¿Y qué tal es la vida en la cárcel? La vida en la cárcel es el mejor estar muerto Porque usted no puede salir No puede respirar aire Sintirse libre Usted está encerrado en un edificio En una cancha Donde tienen que seguir reglas Reglas Donde si usted no está en el gremio Y baila Hace fila O sea, fila de hartos Más en Bogotá Pero pues en otros pedazos Usted puede decir Caracterizarse por lo suyo Hay uno que le dicen piró Me estresa la palabra Le voy a explicar el significado No se le preocupe Yo me marica ¿Todo bien papiá vale? ¿Me va a explicar el significado de piró? En la calle del gremio En el gremio Se le digo yo el gremio No marica No marica Uy no, yo no lo he visto ¿Usted quiere gaseosita? Sirvanle al hombre que está seco Mi caballero bien ¿Usted cree que si yo lo guiro Acá donde estoy? Sí Y yo le hago energía Ay, yo le hago energía No por lo que le digo Ni lastima ni nada Ni por volverme famosa Ni puta mierda Quiero decir al gobierno Que deberían, no sé El metro va a pasar sobre donde nos Donde en la T Sí Va a pasar ahí, ¿no? ¿Usted vive ahí en la T? En mi casa Sí En mi casa ¿Hace cuánto vive ahí? Yo que me queda el Zambel Porque yo el centro es de los 13 Que lo distingo Me gusta parchar Porque yo es Suba Villahermosa, Tuna Alta Cápsulas, Paisas, Bazuco Giovanni Mega, Chocolate, Tachuela Calitos ¿Quién me nombra vos? Faltan, son más Son contados con los dedos que son más Me estaba contándole el significado De la palabra piro Ya, esos son los que le conté Amigos que están arriba Por ella Maldición del hombre Destrucción del humano Y para mentes débiles Hasta nada más Yo nunca ni sapo Ni loca Es el significado De la palabra pirobo En la cárcel Es el que se sube Los dedos por el culo Y los lleva hasta arriba Sí Cuidado que se sienta mal Ese es el pirobo O sea, que se sienta mal ese becerro aunque el datico vea si pilla si pilla de un datico es que no es que estés apiándole tampoco firme usted que ha dicho no ha dicho nada si para mi asco para el pio que siga coronando la vez que quiera ahora último los tombo eran los que le entran a arrogar el patio por la cuestión del tombo es el nico que tiene permiso para robar a mí no me ha vuelto a robar porque sabe que donde me vuelva a hacer un visaje me mato con ese hijo de su madre bueno ya tengo un guiro con el man me voy de niegue lo otro lo pago porque lo que paga el que paga lo que debe decir palabras solo yo con dios y dios conmigo tiene en contra mí ahorita presta gestión vea yo creo que va a quedar así pero antes de eso les va a dar el pedazo si me van a ganar de malos o si me van a montar imperio bueno manito ya para lo último algo que quiera decir a la cámara algo que quiera enviarle saludos a alguien lo que quiera quiero quiero decirle a mamá que me perdone por por quitarle la tranquilidad más que cualquier cosa que la amo que me disculpe esos me disculpe por por quitarle la tranquilidad que la amo que a mí no me da pena que me da pena junto a vos o no pena me da ir a perro junto a vos pero que ella es mi amiga que es la mamá de de todos nosotros mi amiga parceros que a pesar de que pues también papá tenemos y todas lo tengo para mí ella es mi amiga parte de dios cárceles hospitales calle nunca solo una basura señor que porque buena vez es que la mamá la mamá yo un animal que ya es por ahí con el socio ay es que él llama a la mamá papel de pa de que va a piro envidioso de que tengo la mía y me quiere hay más de uno que piensa que no sé coño pensamiento diferente y nada quisiera vivir unos años más libre por eso tengo que despegar también porque si no despego pues para encontrarle en cuenta de la vida real no a mí me gusta que hay la empleada que hay la familia sin esta yo tengo 28 años perro y no sé conseguirlo ni nada estudiante de la calle de la universidad de la calle perro pero amigo lo quiero tener el bolsillo aboneos y yo